No cabe en mi pecho tanta felicidad, tanta alegría de ver hasta donde ha llegado. Es un ejemplo para toda la población de nuestro país, de Pérez Celedón. El hecho de que ella nos esté representando para todos, para todos. No representa a esta familia, representa a este país. No tengo palabras prácticamente para expresar lo que se siente uno como padre de lo que es tener a Angélica allá donde está. Muy orgullosa, sí, contenta por ella y lógicamente por la familia también. En realidad estamos terminando el curso de electricidad, yo soy educadora. Y entonces prácticamente no he tenido tiempo de asimilarlo, hasta allá ahorita en vacaciones. Ya es que me estoy ubicando prácticamente, pero sí, sí, muy contenta, muy orgullosa, muy feliz por ella. Sumamente orgullosa, feliz, darle muchas gracias a Dios donde ha llegado mi nieta. Algo increíble que nadie de la familia esperaba. Ah, es una dulzura, adora las tortillas de la abuela. Sí, eso que le encanta añadir y que le haga abuela a las tortillitas. De esta manera se expresaron los familiares de Angélica, una joven generaleña quien participó en la edición número 65 de Miss Mundo, que se llevó a cabo el pasado sábado en la ciudad turística de San Yan, la provincia insular de Hainan, en China. Angélica fue electa como representante de la belleza costarricense de Reina de Costa Rica para competir. Y es que con el fin de brindarle apoyo a esta joven, sus familiares en barrio Morazán, en Pérez Celedón, realizaron un desayuno para acompañarla, pues el certamen en hora costarricense fue de 8 a 10 de la mañana. Aunque la joven no ganó, su familia dijo sentirse orgullosa por todo lo alcanzado por Angélica, quien estuvo en otros certámenes en Guatemala, Nicaragua y en Punta Cana, se trajo el título de Miss Turismo Intercontinental y Mejor Cuerpo. Además, en México fue invitada como jurado en un concurso. En cierta oportunidad que hubo una actividad de aquí, de la tienda de Farosa, entonces ella participó y le gustó. De todo modo, desde chiquitilla ha sido muy vanidosa, ¿verdad? Y le gustó, ya después en cierto momento que publicó una foto, ya la organización de Reina de Costa Rica la invitó, yo la acompañé, fuimos a ver cómo era el asunto y todo. Claro, uno siempre quisquilloso, ¿verdad? Y a partir de ahí fue que nació, ¿verdad? Ha tenido varias experiencias ya. En este proceso, Angélica contó con el apoyo de varias empresas, entre ellas Televisora del Sur, Canal 14. Cabe destacar, sí, la cooperación de algunas personas acá en Pérez Celedón con el proyecto, a ustedes como Televisora de Pérez Celedón, que nos dio ese apoyo. También algunos empresarios se unieron en este proceso, por ejemplo, los representantes del Hotel Zambada, en Manuel Antonio, al cual ustedes pueden contactar vía telefónica al número 2777-5333. Estamos representando a los Hotel Zambada muy felices de poder apoyar a esta muchacha, muy humilde, Pérez Celedón, que está dejando en alto el nombre del país, en un destino como es el mercado asiático, que es un mercado que está adquiriendo mucho auge y que es importante para Costa Rica, que se promocione y que tenga una presencia ahí del resto de los 114 participantes que están en ese concurso. Sí, nosotros tenemos dentro nuestros objetivos apoyar a personas talentosas que dejen en alto nombre el país. Angélica Reyes es una persona muy talentosa, es una persona que tiene muy buenos principios y valores y que está dejando una imagen muy positiva del ser costarricense. Angélica ya está en Costa Rica. En próximas ediciones de SNSUR Noticias estaremos ampliando los detalles de su participación en este certamen internacional.